Habrá alguien aquí en esta plataforma que no le dé vergüenza de escribir en los comentarios Yo soy hijo de Dios, ¿sabes por qué? No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Si Dios ha hecho tantas cosas en mí, si Dios ha hecho tantas cosas en ti, no me debo avergonzar Dios, sencillamente Dios es nuestro Dios y es maravilloso, digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza Digno de toda adoración, es ese Dios al cual tú sirves Entonces quisiera compartir algo contigo maravilloso, algo digno de tantas cosas Alguien que no le dé vergüenza de escribir, yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios, ya no soy esclavo del temor, porque soy hijo de ese Dios maravilloso Gracias, papá Gracias Gracias, papá Gracias, papá